¿Estás comiendo el... ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo el... Me la meto y me la piso? Está detenido, salió a otro volante... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...y el agua, que chido se ve nada... ...no, jajaja... ...yo me lo he oído una ola... ...jajaja... ...jajaja... ...ah, ¿puedes abrirla? ...pues a ver... ...a ver... ...o... ...o... ...a ver... ...jajaja... ...sí, qué chido se ve el agua... ...todos... ...pero es que voy a almorzar... ...que hay lleno... ...e la va... ...se la va... ...se la va... ...se la va... ...se la va... ...ee... ...que hay lleno... ...o... ...me la va... Gracias. Gracias.